Acabado estoy, huesos rotos y dolor Los accidentes pasan, pero no puedo mensar Si ella venía a mí, quería ver que así va aquí Solo puedo callar, de rodillas a esperar Si ella es muy violento, si te molesta decir que la quiero es mejor Antes que lo haga otra vez, está matándome Hoy me acostaré, es todo lo que puedo hacer Ella quiere afirmar que eres suyo, mi amor Si ella es muy violento, si te molesta decir que la quiero es mejor Antes que lo haga otra vez, está matándome Miro en la ventana para ver a alguien pasar Nadie lo nota y empiezo a llorar Hoy me acostaré, es todo lo que puedo hacer Ella quiere afirmar que eres suyo, mi amor